Saludos amigos faranduleros, es para mí un verdadero placer acompañarlos una vez más en una nueva transmisión a través de mi canal de YouTube en el cual les estaré contando como siempre un poco acerca de la vida de los artistas vinculados al mundo de la farándula Hoy les estaré hablando acerca del que fue uno de los cantantes más queridos en Colombia, me refiero a Diomedes Díaz Diomedes Díaz Maestre, mejor conocido como el Cacique de la Junta, nació en San Juan del César el 26 de mayo de 1957 además fue un cantante y compositor colombiano de vallenato Es importante mencionar que este reconocido artista a lo largo de toda su carrera artística fue el mayor vendedor de discos de vallenato en todo el mundo ya que logró superar las 20 millones de copias lo cual lo hizo merecedor del disco de oro y de muchos otros reconocimientos Otro dato al cual hay que hacerle referencia es que el artista antes mencionado siempre llevó una vida marcada por inestabilidad familiar las drogas, el alcohol y por supuesto también por amistades un poco complicadas pero lamentablemente en el año 2013 el 22 de diciembre falleció a los 56 años en Valledupar, Colombia a consecuencia de un infarto agudo de miocardio en noticias de actualidad tenemos que la primogénita de este artista tan recordado por muchos publicó a través de las redes sociales una respuesta un tanto cruel a una mujer que se atrevió a llamarla egocéntrica bien mis queridos amigos hemos llegado al final de nuestra transmisión esperemos que haya sido de su agrado la información suministrada y que la hayan disfrutado nos vemos pronto en una próxima transmisión cuídense mucho y hasta luego